cuando nadie lo esperaba. Dicen Juan 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta es una historia triste, con un final feliz. Se trata de un hombre que por casi cuatro décadas había esperado sentado al lado de un estanque en el que de vez en cuando ocurrió un milagro. Estaba ya casi sin esperanzas cuando de golpe tuvo un encuentro con Jesús. La vida de este hombre puede representar muy apropiadamente la vida de muchísimas personas que están con su esperanza puesta tal vez en alguna religión, o en la lotería, o en un golpe de suerte que les pueda cambiar la vida. Quizá pasan décadas sin ver su milagro, pero por sorpresa alguien de invasión golpea la puerta. Seguramente el hombre de la historia se debe de haber sorprendido cuando escuchó una voz que no esperaba. Él estaba con sus ojos puestos en el estanque. Sin embargo, la voz de Jesús vino posiblemente desde atrás y le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre no entendía sobre respuestas de fe y simplemente se limitó a presentar sus argumentos. Llevo 38 años aquí y cuando es el momento del milagro, alguien con más capacidad se me adelanta y yo pierdo mi oportunidad. Jesús respondió de forma muy práctica. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante ese hombre salió gozoso, sano, libre, con un sueño cumplido, listo para empezar una nueva vida. Cuando salimos en invasión, golpeamos las puertas de personas que están llenas de argumentos, excusas, viviendo con esperanzas desgastadas, puestas en cosas inservibles. Llegamos de golpe con una voz de esperanza desde donde no lo esperan para hacer la obra tal como la hizo Jesús. Anotemos sus nombres y oremos por ellas. Hagamos juntos esta oración. Padre, te pido que nos ayudes a bendecir a toda esa gente que está como aquel hombre, con sus ojos puestos en una esperanza que nunca llega. Jesús, salimos a mostrar la gran noticia de que te has interesado en los hombres, que estás cerca y que hay salvación para aquel que cree en vos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.